Leganes y Oviedo se repartieron los puntos en Butarque, en un partido en el que fueron los locales los que siempre estuvieron más cerca del gol. De hecho, lo encontraron nada más arrancar el partido con este testarazo de José Arnaiz, pero el talaverano estaba en posición de fuera de juego, como apreció el asistente y como confirmó también el vídeo arbitraje, por lo que tuvo que seguir remando el conjunto de Medinafti, Arnaiz, muy participativo en el primer tramo de partido, estrellaba el balón en el larguero, no sin antes desviar a Femenías con una gran cuota de éxito y de protagonismo en el partido. Oviedo serían una constante las intervenciones del Meta Balear, en esta, en la última, antes del descanso, sacándole a Javi Hernández su duro remate ya en la segunda mitad. El Oviedo tendría esta aproximación tímida, mediante un cabezazo de Dani Calvo, se marchaba directamente fuera, y de nuevo Joan Femenías salvando a su equipo después del testarazo de Bruno, que se marchaba a saque de esquina. No hubo manera para el cuadro de Medinafti de acabar encontrando el fondo de las mallas. Así pues, 0-0 en Butarque, le ganes 0-0.